Y ya está lista Janet Calle con el reporte del clima para los próximos horas y días. Adelante. Bueno, se pronostica tiempo placentero durante el fin de semana. Primeramente viernes noche, mayormente despejado, relativamente fresco con el flujo de aire todavía ingresando desde el noreste. Bajaremos una temperatura mínima de 41 para mañana, parcialmente a mayormente soleado, 60 la máxima aquí en Atlanta, al igual que en Lawrenceville, 59 en Covington y temperaturas máximas en los bajos 60 desde Cartersville hasta Douglasville. En Roswell, 60 grados, al igual que en Gainesville, parcialmente a mayormente soleado en Monroe con una máxima de 60 grados. Aquí en pantalla su pronóstico extendido cortesía de AccuWeather.com el domingo y el lunes, parcialmente a mayormente soleado, un poco más templado el lunes con una máxima de 63, mayormente nublado el martes con la posibilidad de un aguacero pasajero. Eso es todo de mi parte. Ahora regresamos a los estudios de Noticiero Telemundo Atlanta. Y así cerramos la edición de hoy de Noticiero Telemundo Atlanta. Los invitamos a que estén pendientes de la próxima edición de este noticiero porque tenemos más información. Sí, Jorge Buso está en una asignación especial, está cubriendo unas protestas de grupos de derechos civiles en la cárcel de Stuart o más bien afuera de la cárcel de Stuart. Y le tendremos en la próxima edición los detalles. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Feliz fin de semana. Que descansen.